En este momento nos encontramos en la capilla Altos del Mar, una capilla donde es visitado por muchos turistas que vienen aquí a la isla hermosa de Aruba. Al fondo tenemos nuestro inmenso mar, la belleza que nos abarca el mundo, el que rodea la tierra. Ahí tenemos el mar. Este es un lugar donde decimos nosotros, este es el final de Aruba. Aquí lo tenemos. En hecho venimos a la iglesia que es la que nos reguarda a todos nosotros los que vivimos aquí en esta pequeña isla. Igual venimos aquí a hacer meditación, a hacer oración, a la vez viviendo por la salud de mi amigo Rafael. Mi amigo Rafael, te mando un caluroso abrazo. Te mando mucha fe de sanidad, que sé que Dios nos va a escuchar. A mi hija Yajaira, a mi hijo Juan Alfonso, a mi hijo Harold, los amo, a todas mis amistades que en estos momentos de pronto me van a estar viendo. Los quiero mucho, les mando muchas bendiciones. Y les invito para que vengan a visitar esta hermosa isla que es Aruba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!